What? 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 Yes! Yes! What? What? Yes! No! Yes! Eh! Te va a comer mi pinga La concha de tu hermana me voy de timba Te voy a hacer mierda y encima de chapa en tu casa Te va a cagar a cachetazo la gringa Te voy a mandar el pedido Eh! Te voy a matar con contenido Te voy a amarrar hacia los sádicos Es básico el rap te mata y vos sos un gemido de una puta de por ahí Te amputan los brazos polo cuando viene viajando en la ruta así Como un hawaiano te mato mi rap es como el marihuana Eh! Yo tengo el poder del MC supremo Soy así vos crees en ser así Ser así es un bajón enderno Eh! Lo anoto en el cuaderno para las cosas que nunca voy a decir en el infierno Porque vos sos re celeste celestial Eh! Es la peste demencial que viene en mi campo ecuestre Yo voy a hacer que te cueste hacer ese rap super especial Como la fuerza suave eh! Te voy a plantar Tengo tantos segundos de más No! 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 Mejor callate Eh! Vos querés buenos aires Eh! Disculpame entre los aires se te puso tóxico Eh! Te metiste quedaste como un monólogo que lo tiró Eh! Quedaste como un frenético intóxico Pelotudo! Entendés el viaje? Eh! Cuando venís siempre quedás con anclaje Eh! No se supuestamente le ganaste a la coordenada Con polo y a la coordenada las cambio de tu polo De tu centro! Eh! Querés estructura? También lo puedo hacer Y te la pongo con la envergadura Agarra la envergadura Pura! Puto! Eh! Viste como en esto la rima también ejecuto Ah! No se! Seguramente dices que me clave! Que me clave! No! Como siempre te gana el under y pasas de pedo No se por qué flashear De acá en esto me podés ganar ni afuando Eh! También lo hago lo controlo Lo controlo siempre de todos los modos No se! Seguramente lo meto en el lodo Tu barra siempre son de barro tonto ¡Bien! 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 Esto yo no ejecuto Vos sos como ellos que no agitan Puto! ¡Ja! Seguramente la tiro y siempre encuadra El tío rompe el culo acá en el barra Eh! Acá en el barra Tu rap nunca enriquece Pasa que te voy a matar y va a ser con creces Decí que no griten el agite Él pone un esado en el fe y agite La gente le pone y me entristece No! No te agresiate Ey! Yo voy con el renglón Ey! Voy otro pescado Yo como el salmón En contra de la corriente A ver si entendecente No! Entendiste pelotudo inconsciente Inconsciente El salmón, el bajón Te digo la posta Como una posta Ey! Te rayó con el posta A vos se pesqué putito Pescando con mosca Ah! No! El moscado Ey! Me parece que este me lo como como no es moscado Ah! Güera! No es moscada No! Me parece que esta es una puta regalada Última! Ey! Puta regalada y se subleva Vos estás entregada y no entraste en mi pega Pasa que esta se come la empanada jugando a la cega No es moscada se la comió, pensó que pega Tiempo! No pega la nueva No pega la nueva Gente no pega la nueva Cuidado Tres Tres Uno Pasapolo Tres Tres